Lamentablemente, hasta la fecha, hay varias personas que no tienen claro que el lenguaje impacta tanto la vida de los otros como de las propias personas. Esto último, mediante el lenguaje interno o los mensajes que nosotros nos enviamos a sí mismos. Existe un vínculo entre el lenguaje y la experiencia emocional que ha sido objeto de investigación en el campo de la psicología durante décadas. Se ha descubierto, entre otros aspectos, que las palabras que se usan pueden intensificar o atenuar las emociones. Por ejemplo, cuando una persona describe una experiencia emocional utilizando un lenguaje impactante, como por ejemplo, me siento absolutamente destruida, la emoción que puede despertar es muy intensa y duradera. Sin embargo, si utiliza un lenguaje más suave, como por ejemplo, estoy un poco molesto o molesta, la emoción que genera es muchísimo menos aguda. El simple cambio en las palabras utilizadas cambia la intensidad de la emoción que gatilla o que provoca. Por lo tanto, no hay que olvidar que el modo en que nos hablamos a nosotros mismos o le hablamos al otro puede ser significado de o sinónimo de bienestar o de sufrimiento. Hay palabras, ya sean dichas a la misma persona o al resto, que pueden ser sanadoras, estimulantes y motivadoras. No obstante, hay otras palabras que dañan, que pueden generar dolor, deprimen e incluso paralizan. Como por ejemplo, decir esto es imposible. Por lo tanto, darse cuenta de cómo una persona se habla a sí mismo y a los otros y optar por un lenguaje positivo es importantísimo para una buena salud mental, emocional y relacional. Comprender cómo las palabras que se emplean influyen en las emociones es esencial para mejorar la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en la vida cotidiana. Algunas sugerencias para mejorar la capacidad de comunicación son las siguientes. Hágase responsable. No diga, ¿me entiendes? Diga, ¿me estoy explicando bien? No diga, ¿me pones nerviosa? Diga, ¿me siento muy incómoda cuando tú me gritas? Emplear un lenguaje responsable facilita el empoderarse porque transforma a la persona en el centro de las decisiones y en las soluciones, alejándose de actitudes reactivas como el victimizarse o las quejas. Positivice la negatividad. No diga, hoy día ha sido un día espantoso. Diga, no ha sido el mejor día. No diga, soy un desastre. Diga, todavía no consigo hacerlo bien. También es muy importante que especifique la información porque un lenguaje poco claro e impreciso puede transformarse en una verdadera fuente de conflicto. No diga, pásame eso que está allí. Diga, por ejemplo, pásame el vaso de agua que está en la mesa. No diga, todos los hombres son iguales. Diga, mis dos últimas parejas me han sido infieles. Hay que tener siempre presente que el lenguaje tiene mucho poder. Por ello, antes de hablar, hay que pensar en lo que se quiere decir y sobre todo en el efecto que va a tener esta palabra sobre nosotros mismos mediante el lenguaje interno o sobre el resto. Lo único que puede garantizar que no se hará daño es mediante el empleo de un lenguaje veraz y positivo especialmente cuando se trata de niños. Muy buenas noches, esperando como siempre que este mensaje haya sido de utilidad y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.